¿Qué sabes? Las cosas aquellas fueron mi descuadre y yo dejé a mi madre por seguir tus huellas, yo dejé a mi madre por seguir tus huellas. Y me embarrilé contigo mujer, olvidé mi nido contigo, seguí buscando yo en ti cariño y olvido. Por ti yo he perdido mil cielos de estrellas y solo querellas guardo aquí en mi pecho y yo olvidé lo hecho por seguir tus huellas, yo olvidé lo hecho por seguir tus huellas. ¿Qué estoy diciendo a mí la verdad? ¿Qué estás diciendo a mí la verdad? ¿Qué estás diciendo a mí? ¿Qué estás diciendo a mí la verdad? Música 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 Música